Y bien, y el congresista cusqueño Armando Villanueva señaló que si se cae la interpelación al ministro Martín Vizcarra, Acción Popular, presentará otra moción para realizar este fin. Veamos. La interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, que debía realizarse el jueves, será suspendida porque varias bancadas anunciaron que no asistirán a la sesión, dijo el congresista Armando Villanueva. No, mañana se decidirá porque el Congreso, los congresistas, están particularmente dedicados a contribuir en el proceso de recuperación, dado los desastres ocurridos en el norte y en el centro. Y en la medida en que no hay coro, diciendo que ya no se puede tomar otra decisión, diciendo que los congresistas deben seguir trabajando en las cuestiones de emergencia, simplemente se suspenderá esta reunión, esta interpelación al no haber coro. ¿Eso lo decide la mesa directiva? No, 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 no. Al no haber coro, de hecho, que se cae la interpelación por sí misma, por cuestiones formales. Y entonces, ¿será necesario presentar otra? Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Vamos a descubrirlo en los siguientes días. Creo que el país requiere, más allá de solamente atender estas emergencias de modo planificado, de modo priorizado y demás, también responder a esta emergencia nacional, que es responder a la corrupción que ha dado lugar a estas, a estas asociaciones público-privadas, no solamente, eso, eso. Yo también digo lo mismo, ¿no es cierto? Pero algo estamos haciendo. Yo he estado, por ejemplo, en algunas comunidades, voy a ir inmediatamente a conversar con el Ministerio de Agricultura para ver estas cosas e informar correspondientemente a los niveles nacionales. Podemos ser muy poco, muy poco, porque son tareas fundamentalmente del Ejecutivo. No obstante, Villanueva sostuvo que la bancada de Acción Popular insistirá en la interpelación, por ello volverán a presentar una moción para que Vizcarra responda por la adenda número uno al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Nosotros, bueno, estamos muy entusiasmados porque este proceso de observación del proyecto del aeropuerto de Chinchero, que empezó casi como un reclamo de transparencia, de transparentación del proceso por parte de un congresista en la Comisión de Turismo, luego fue adquiriendo visos de carácter nacional. Luego tuvimos que esto se institucionalizó porque las cosas no se habían hecho bien en el caso de la concesión hecha al consorcio en el caso del aeropuerto. Surgieron luego las observaciones de Contraloría, que me parece muy importante, de la Procuraduría del Estado, así como del Ministerio Público. Entonces, este proceso se ha convertido ya no solamente en un proceso de observación del propio proyecto del aeropuerto, sino en un proceso, en un proyecto o en un proceso de evaluación de todas las APPs que hoy día están en cuestión. Ha salido un decreto legislativo que mejora las posibilidades y hay que seguir mejorando. Eso es un gran aporte que lo hace no solamente... ¿Van a insistir en la interpelación? ¿Van a volver a presentar? Sí, yo creo... Bueno, al momento sí, yo creo que hay que insistir, porque han ido apareciendo otros elementos, nuevas preguntas, nuevas inquietudes que merecerán o hacen mucho más merecedora la interpelación al ministro de Transportes. El legislador cusqueño espera que no haya habido una negociación entre el Ejecutivo Nacional y la bancada de Fuerza Popular para traerse abajo la interpelación y salvar al ministro Martín Vizcarra. Miren, hay preguntas respecto de la consolidación, por ejemplo, del endeudamiento concertado que debía. ¿En qué momento se aprobó? Hay nuevas fechas y demás. Hay otros hechos que han aparecido, por ejemplo, en el caso de Ocitrán. Las actas correspondientes que se han denunciado la semana pasada, las relaciones, la compensación que se habría hecho desde el Ministerio de Transportes a quienes avalaron desde Ocitrán, contradiciendo el informe técnico, por ejemplo, ¿no? O las cláusulas de confidencialidad, que han determinado que no se transparente, no se muestre el proyecto al Cusco que necesita transparencia. Y, generalmente, el consenso nacional alrededor del aeropuerto, que es muy importante. ¿Resulta siendo un argumento poco creíble, el hecho de que están apoyando la emergencia? Yo estoy plenamente de acuerdo con usted, pero es la mayoría en este caso. Y alguna bancada más que ha anunciado su no presencia mañana. Y entonces, en esa medida, nosotros seguimos con nuestro trabajo. ¿Y si podría haber habido una conversación? Sí, pero eso no restringe las posibilidades de hacer la interpelación. Yo, personalmente, que soy parte de la bancada de Acción Popular, creo que las motivaciones para interpelar al Ministro de Transportes, no solo en el caso del aeropuerto, han crecido, se han incrementado y será mejor la interpelación que podamos promover después de lo que pueda ocurrir mañana.